El eliminado por votación del público es... Es muy tensionante estar en esa posición, no quiero volver a estar, se está que se me salía el corazón. Yo ahorita yo me siento... ya más parte de infierno que de cielo. Quería que Betico se quedara. A mí me parece un caballero, la verdad. Yo sé que he preferido que se quedara Juliana, que se quedara Omar. Yo por nadie del infierno voy a votar. Hasta ahora pues me siento, digamos, como que más infierno que cielo. Yo siento que Isa como que me está obligando a que... otra vez como que compagine con el tiempo. Ella me dijo pues que me sentía distante, yo le dije pues que por obvias razones, ¿cierto? Entonces como que... no sé qué hacer. O sea, como que para qué lado irme, ¿si me entiendes? Me siento forzado, porque Isa me dice como que... Inténtalo, tan, tan, tan. Hay personas en cielo que en este momento pues me están demostrando que dicen una cosa y hacen otra. Y usted dice lo del infierno, pero a mí me pasa diferente. Yo no me siento parte de ningún grupo. Y eso no quiere decir que no lo vaya a dar todo en las competencias, porque obviamente yo quiero ganar. Hay que ser líder, ¿si me entiendes? Hay que ser líder. Hay que comer bien, hay que hacer... Ah, no, no. O sea, no quiere decir que yo voy a... No, no, no. Y yo sé que usted no lo va a hacer. Por eso le digo, es una semana nueva en la que va a haber tensión. En algún momento se armaron en mi a**, ¿si me entiendes? Entonces, nada, yo soy leal y real a las personas que están conmigo y los voy a defender a capa y espada siempre. Ya, 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 ya. ¿Qué papi qué? Ay, ya que estabas perdido, vale. ¿Tú opinas, Juan David y Sandra? Sí, eso es calor, porque yo siento que Sandra es la que manda la pesca, ¿no? Sandra es del infierno, Sandra es una diablilla. Además, ella no disimula, ¿no? Ella es de frente. Juanita, ¿vas a comer pollo? Juanita, ¿quieres café? Juanita, le dobla la ropa. No, papi. Juan David está coronado aquí. Y Sandra, cuando va a Juan David, le saca a ver en week. Se lo saborea. Sí, sabe. Pero, ¿cómo va a ser Juan David? Si Sandra es del infierno y Juan David es del cielo. Eh... Sé que Juan David es más del infierno que el cielo. Y siento que Juan David no tiene tanto interés en ella. Cuando ganó Isabela, yo creo que todos nos animamos del cielo, porque es que hace alto no ganábamos. ¿Hace cuánto no ganábamos? No, es que ustedes pierden y pierden y pierden y pierden. Gana Isabela y Juan da... Cielo, cielo. Es que Juan David es competitivo, también hay que ver ese punto. Y él lo dijo, yo estoy cansado de perder, de perder, de perder. Esa victoria, ¿qué? La celebraron como equipo, el grupo, lo gritaron a pulmón. Ustedes son... Cada quien por su lado, cada quien piensa... O sea, tu grupo es malo, malo, malo. Ya, por decirlo así. Es que el mío es malo, pero no es hipócrita. Juan David está en el medio. Aquí está la diabla. Y aquí está el angelito. Y las dos están disputando a Juan David. ¿Con quién se va a quedar Juan David? ¿Con quién se va a quedar? Tiene más posibilidades, incluso Martica. Sí. Porque es que Martica se ha mostrado mucho más deseada. Como una diva. ¡Epa, epa! Camisa sanderita, si es que está desmarrada. ¡Ay, se me salió! No te quedes por fuera de la conversación. Revive cualquier episodio de la gala con tu suscripción a VIX Premium. Ya sea porque te la perdiste o porque quieres analizar un detalle o simplemente porque quieres revivir un gran momento de la gala. Ya sabes qué hacer. Suscríbete ya a VIX Premium. Manda una de que te la cabe. Sí. Normal, normal, de la normal. Vamos a brindar por esa competencia que viene más allá. Salud. Hoy, hoy es el día de liderazgo. ¿Y adivinen qué? El jefe envió una carta como todos los días, pero la de hoy iba acompañada de un sobre completamente misterioso. Inicia la cuarta semana en la casa de los famosos Colombia. Hoy se elegirá el líder de la semana y se enfrentarán el cielo contra el infierno. Como ya saben, Miguel y Karen no podrán participar en esta ocasión. Quiero saber si lo que está en las pruebas es algo con lo que yo me siento capaz de hacer, porque realmente, realmente quiero ser líder. Miguel, sé que no terminaste el liderazgo, pero igual fuiste líder. El caso es que hoy ustedes dos van a tener una gran responsabilidad para la prueba. Deben elegir a uno de los habitantes de mi casa para que no participe en la prueba de hoy. A quien elijan le quitarán el privilegio de ser líder y le deben dar el sobre del destino, que les entregué junto a esta carta y que solo podrán abrir en la gala de esta noche a la indicación de Cristina o Carla. Desde el primer día que llegué a la casa, he querido ser líder. Y siempre estaba ahí pegándole en el palo, pues voy a dar lo mejor de mí y espero poder ganar esta vez. Dejen el sobre encima de la mesa de la sala. Nadie puede tocarlo ni abrirlo. Si lo hacen, habrá consecuencias. Al abrir el sobre, su portador encontrará cuál será su destino en la casa durante esta semana. Para la prueba de liderazgo de hoy, competirán en cuatro grupos de cuatro participantes. Si yo hago la prueba, pues voy a darlo todo, ¿no? Aunque sé que hay competidores muy fuertes, ¿no? Pues está Juan, está Pantera, está Alfredo, pues están todos los que tienen dos piernas. Los ganadores de cada grupo irán a la ronda final y el ganador será el nuevo líder. Espero que esta vez el líder dure toda la semana. Bueno. Está bueno. Creo que todas las personas tienen capacidades y posibilidades para ganar. Así que creo que va a ser una prueba súper tensionante. Solo para aclarar, Karen no puede estar en esta prueba de líder porque recuerden que Karen está nominada, la nominó ayer Betico, que salió de la casa de los famosos Colombia. Y Medellín, pues porque fue el líder de la semana pasada, aunque se le haya quitado el liderazgo a mitad de semana, pues él tampoco puede ser porque no puede repetir liderazgo. Esas son las razones. Pero hablemos de ese sobre el destino, sobre el destino. Eso cuando se había visto aquí en la casa de los famosos. Pues a partir de ahora el jefe lo empezó a implementar. Lo cierto es que más adelante vamos a conocer qué es lo que contiene el sobre. Pero los famosos, cuando le dijeron sobre el destino, todos empezaron a decir como, ¿eso qué es? Empezaron a especular, a decir algunas hipótesis. Mejor dicho, miren sus reacciones. Qué misterio traerá esa carta. Porque no sabemos si es algo bueno o malo. Ahora, ¿con qué nos van a salir? Nosotros estamos diciendo, como no lo van a dejar de líder, seguro va a ser algo bueno. ¿Y qué tal que sea algo peor? Puede ser algo malo. No sabemos. Exacto. Pero igual cualquiera puede ser algo bueno. Pero los que nos queremos postular, estamos conscientes de ser bien. Siento que va a ser un beneficio y no un maleficio. Yo le voy a decir a Melfi que es como una persona neutra. ¿Será algo negativo? ¿Será algo que beneficie al que le entreguemos la carta del destino? ¿Y usted por qué no quiere participar? Los lisiados. No, es que amanecí con tendinitis hoy.